Bueno, entonces, como les decía, pues nos invitaron al cumpleaños y pues normalmente hay muchas personas que tal vez nos han dicho ven a mi cumpleaños y así, ¿verdad? Y obviamente nosotros pasamos haciendo nuestras cosas y todo ya y pues es difícil que nos movamos, pero esta semana casualmente estaban bastante desocupados, digamos así, y teníamos el tiempo para poder venir. Y bueno, mañana yo tengo un compromiso, pero ahora, la hora que terminamos, tenemos que irnos a las 10, a las 11, a las 12, pero tenemos que irnos ahora mismo. Yo así le voy a dejar a mi papi. Nachúa, así como andabas vos, fíjate que te vas a confundir con la cuasquita, vas a quererte dejar ahí. Es que es cierto, te parece en el pelo, en la panza, en la cara, todo. El short de la cuaqui. Ajá, short de la cuaqui. Así es de que la idea, la idea es de hacerle a la subitora Silvia, hacerle una sorpresa y hacerle el rato, pues divertido, pues. No, no, Mauricio dijo que le expresamos la casa. Sí. Era sorpresa. Era sorpresa. No, ellos obviamente se iban a resentir porque incluso dice que Silvia estaba emocionada de que pensó que íbamos a llegar ayer o toda la cosa, porque dice que se pusieron a sacar cosas de un cuarto para prepararnos. Sí, es que yo le dije a Mauricio que si podíamos venir el día de ayer para no venir así a la carrera, el mismo día, irnos a la carrera, el mero día. Entonces, y después le pregunté a Alejandro y le dije que porque él ya me ha comentado de esta casa que están preparando, porque en el futuro va a ser como como la van a poner en la renta, como como Airbnb en la aplicación aquí en San Miguel. Aquí en El Salvador, yo siempre he dicho que cuando venimos aquí a San Miguel no se encuentra una casa así como disponible. No, es que no es que cueste, no hay prácticamente. Entonces, esta casa va a estar disponible en la aplicación más adelante quizás como Airbnb y va a estar disponible para alquiler. Y pues porque este Alejandro le mencionaba a una tía, le preguntó y le dijo que nosotros a ver, se andaban buscando. Entonces le dijo, ah, pues la vamos a preparar esta casa y se la vamos a rentar a Plata cuando ellos necesiten ir allá. Así que la casa está súper chulada. Está, está todavía, están amueblándola, no tiene televisión, no tiene, ah, bueno, si tiene, no, meses con menor tiene, pero creo que va a ir por acá tal vez o allí, no sé. Pero bien, le faltan algunas cositas todavía porque no está lista. Pero yo le dije, si nos la prestaban, pues sí, porque era solo para dormir y para prepararnos. Y de aquí a nosotros salí para la fiesta. Y así fue, y por eso es que no fuimos donde, donde, donde ellos a quedarnos. No, pero la verdad. Y de embarazada le vinieron a estar locos. Toda la verdad. Toda la preñada. Sí, es que estamos jodidos. Esta preñada, esta de dos meses, esta de ocho, esta como de tres meses, aquella de siete, seis meses. Aquella, aquella como de siete. Aquella como de dos meses también. Ah, a Gilo no la han preñado todavía. No, no, te falta. Ay, y tenemos también a la chupamela. Chupamela, chupamela. Tenemos a la chupamela también, de que va a ser su propio personaje ahí también. Y tenemos un nuevo, ya va llegando, ya va llegando. Hola, chupamela. Yo creo que si era, yo no he de acuerdo, como usted ya no le da tanto. Bueno, pues ahora estamos estrenando aquí para que nadie lo olvide. Porque piense que una vez le escribieron a un, a no sé quién le escribieron. A la gladi, creo que fue la ley que dijo a mí, que supuestamente la señora quería contratarme como en un cumpleaños. No, de verdad, como en un cumpleaños y que yo fuera así el show. Y si te empiezan a contratar. Si sacara un poquito más de, ¿cómo se llama? Tick tock de eso, ella va. No, 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 de que si sacara un poquito más como de improvisación. No, improvisación. De hacer un show ya formal. No, 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 no. No le sale. Lo que pasa es que primero tengo que ir con el cuarto allá. Pero fíjate que antes te inspiraba con la garza, como que la garza te daba la otra mitad. Ajá. Y ahora sola, tal vez con Sammy. Pues no sé, es que mire cama, no es depende de que el personaje sea, sino que también depende cuánta química tengas con la otra persona. Porque si yo le digo algo a alguien, la persona así no me sigue, lo que yo voy a decir, o sea, no hay mucha química. es como que hacían el dúo perfecto ahora porque porque esto seguía rápido yo lo que me fijaba cuando cuando dábamos así que la gente decía hable como chocamela o algo y vos empezamos a hablar pero rápido metías a denes ya no vos porque como que se quedaba corto ajá entonces así que la otra es que si no hayas nada que decir que hagas una videollamada con la garza ella se le hace una videollamada ahorita y tele hola pensiano no así así porque ya rápido a lo que pasa que no de la avi no sabían de trabajando no saben pero hace rato estaba en vivo o todavía está en vivo pero cuando me escribió es que el número de ya no creo que lo tenga arreglado todavía y por qué vas a ayudar pero también sabes y ya está lista a la vez hay llamada y decirle que la puse pasada Chupamala ¿Algo así le hace? Esta chupamela se engordó ¡Ey! ¡Te quieren saludar! ¡Ajá! ¡Bebeciano! ¿Cómo está? ¡Bebeciano! ¿Qué se hizo? ¡Bebeciano! ¿Qué se hizo? ¡Bebeciano! 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 ¡Llévenme una maletita! ¡Bebeciano! 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 ¡Que soy tan re bonita! ¡Bebeciano! ¡Bebeciano! ¡Mira con quien estoy! ¡Bebeciano! 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 ¿Por qué está chulo? ¡Bebeciano! 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 ¡Como que le falta un poquito de grasita! ¡Bebeciano! ¡Bebeciano! ¡Ya lo extrañamos! ¿Cómo? ¡Bebeciano! 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 ¡Que venga! ¡Bebeciano! ¡Pruyeron! ¡Seguro! ¡De estas muriendo vos! y al airecito pues no hombre que esta onda uy además que cólera me da mejor que le digo no hombre que hace como dos días y dos días completos que no tengo aire porque se se dispara el dado y después que se disparó se achilló la la energía que cruza para acá y entonces no lo han arreglado todo está jodido está en la luz, está chicharrando por allá está en Miami en Florida y está caliente y que tal por allá garza pues la si sudando es que si cuando se arruinan los aires allá eso es perro como la ves caliente no es mucho pero encerrado se siente mapa y como esta cosa es muy bajita está yo que pasó no sé para mí sí papi pero claro que sí mi amor qué hombre más hermoso qué rico ese hombre ay papi rico y ese hijo está como un viejo también está mucho en el papel te vas a hacer sabes que yo yo caía mucho en que aquí no prospera nada camarada en lugar de arreglarse estos peores están haciendo le vamos a enseñar le vamos a enseñar una muestra de que está empeorando la cosa venga pey ve venga ay no la elvira ve ay mi hijo de Dios la eca aquí está la eca la elvira la niña julia la maría la maría a la niña julia que le enseñe a la niña julia a la niña julia igual que el bululo cuando comentó por delgada a la niña julia sí sí muy grande protéjasela protéjasela solo ustedes faltó como así como una chica ay si lo extraño ay no los perdimos nuevamente Ahorita vamos para Junai A reclutarte Solo mira, mira, mira Mira los sexy que ando Qué perra loca No hilo, anda el malica Ando, hilo, ando Solo para la garza Ocho para la garza Solo para la garza Y un solo garza Esa va la 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 garza Va la garza, cuídese Espera el teléfono de Mexicana Ahorita apesta Te se lo metió Aquí vamos Una llamada Para que si quiera Solo para que fucked up Se lo metió Buen, pero aquí tenemos que marcharnos A irnos y debemos doble Oh no Hola